Lo más bonito de todo es que manejar pero con conciencia, eso sí, mis respetos. La señora puede venir, la mujer, por eso las felicito, pueden venir hablando por el celular, mandando un WhatsApp, maquillándose, cambiándole el pañal al niño, preparándole el biberón, o sea, todo, ¿sí o no? Uno como hombre, no podemos hacer dos cosas a la vez, para leer el nombre de una calle y le bajamos al rano. ¿Sí o no, señores? La verdad, no podemos. ¿Por qué me bajaste para ver en Montelibur? Ah, sí, aquí está, aquí a la derecha. Pero, de veras, mis respetos, por eso yo siempre les digo a las mujeres que cuando vayan de copilotos, calladitas, se ven más bonitas. No me los distraigan a los muchachos. Luego, otra de las cosas que también están causando muchos accidentes, si van manejando, no anden chateando. La otra vez, hasta se ponen el celular aquí abajo para que uno no los vea. Van manejando la otra vez, me rebasó un cuate, un ojo para adelante y otro. Yo lo vi, dije, una de dos, ¿o trae celular o la tiene muy bonita? Tanto que estaba, hasta la curiosidad me dio de asomar, le dije... Sí, pues para ver qué onda.